Ya estamos Ya estamos en... No es un segundo, creo que es de Supervisá Estamos en... ...no es un segundo, creo que es de Supervisá ...y en el segundo, creo que es de Supervisá Y en este video ha estado abiertando a... ...Abi! ¡Malita! ...se quedaron en los cáteres, pero... ...se que están aquí, están ahí abajo ...escutando de la angista ...como lo estamos escuchando de nosotros ¡Vamba! ¡Vamba! Pero no hay un punto. ¡Vamba! ¡Vamba! ¡Qué formán chico! ¡Algo! ¡Algo! ¡Adiós! Gracias por ver el video.